La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard Pastor. Bueno, bien, esta mañana hemos pedido a nuestro hermano Isaac que traiga la palabra de la mañana. Isaac y Marisela llegaron a nuestra iglesia hace un tiempo y cuando llegaron y pregunté, me dijeron que estaban retirados. Pero estos hermanos no están retirados del Señor, ¿saben? Son muy activos, muy dedicados, muy aplicados en el Señor. Isaac es un diácono ordenado y gracias al Señor siempre dispuesto a ayudarnos, a capacitar a otros líderes, ¿verdad? Los dos son unos hermanos que son muy celosos con la palabra. Así que en esta mañana es un placer, privilegio, un honor, te pedí a mi hermano Isaac que tome el púlpita. Buenos días, buenos días. Ay, aquí como que tiembla, ¿eh? No sé si se sienta ya las ondas, pero no, aquí está dura la cosa. Bueno, es un gran compromiso y yo la verdad quiero darle muchas gracias a Dios que puso en el corazón del pastor el invitarme a dar la palabra. Es un privilegio y lo hago con temor y temblor, pero también con un gran gusto porque me gusta hablar de la palabra del Señor. Y lo saben, lo hago con mucho gusto, con mucho agrado. Sé que es un compromiso para todos los que recibimos a Cristo. Yo tengo, tenemos al Señor, pues gracias a Dios, más de 25 años en la vida del Señor. Y el Señor nos ha puesto en muchos ministerios en la iglesia, muchos, porque ya son muchos años los que tenemos. Entonces, tenemos muchos años trabajando en las iglesias y empezamos desde abajo, como todo. Empieza uno desde chiquito, desde empezar a atender las necesidades de una iglesia. Y hasta que principalmente empieza uno a dar clases, empieza uno a dar algo un poquito más importante dentro de la iglesia. Y tomar responsabilidades es un gozo y es un placer poderlo hacer. Aquí en la iglesia, en Génesis, el Señor nos trajo y nos ha puesto a trabajar en un ministerio muy importante, que es evangelismo. Si ustedes me preguntaran que cuando yo empecé la vida del Señor, que íbamos a estar trabajando en evangelismo, jamás lo hubiera pensado. No era de nosotros, según yo, no era mi ministerio. Pero llegamos aquí y hay una necesidad. Y el pastor nos lo plantea y la verdad dice, es que si sale de la iglesia y hay una necesidad en esta iglesia, hay que trabajar. Y nos da mucho gusto estar trabajando en un ministerio como evangelismo exclusivo. Es una técnica para alcanzar a los que no tienen al Señor en su corazón. Creo yo que la mayoría de los que estamos aquí ya tienen a Cristo en su corazón, seguro. Pero ¿saben qué? Muchas de las congregaciones batallan con la seguridad. No están seguros si tienen a Cristo en su corazón. Por tanto, también este curso nos ayuda a garantizarnos que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Entonces, para aquellos que apenas están llegando a los pies de Cristo, vale la pena también tomar este curso. Muy pronto lo estaremos abriendo para la iglesia y seguramente después del verano estaremos haciendo cosas interesantes. Estamos trabajando ahorita un grupo de hermanos a nivel de diáconos y algunas otras personas que también tienen ministerios. ¿Para qué? Para empezar a tener personas que nos ayuden a poder promover este ministerio. ¿Por qué? Porque se tiene que extender. Evangelismo explosivo no es, se queda aquí. Empezamos desde aquí, pero la idea es salir y traer más gente y tener la capacidad de poder presentar el regalo de la vida eterna, que es recibir a Cristo en tu corazón. Entonces, damos gracias por ello a la iglesia y con temor y temblor empezamos en esta mañana con este tema que el Señor puso en mi corazón. Ustedes saben, nosotros, mi cachita, ya hemos estado trabajando mucho en lo que es el ministerio familiar. Le digo mi cachita, es de cariño. Entonces, nos encanta mucho la familia. Por alguna razón el Señor nos ha puesto siempre a trabajar con temas familiares, temas matrimoniales. ¿Por qué? Porque sabemos que el problema principal que existe en la familia de Cristo surge del entorno o del núcleo familiar. Si una familia no está bien estructurada cristianamente, seguramente vamos a estar batallando. Ahora, si aún estando en Cristo, bien, batallamos, pero tenemos las herramientas para poder enfrentar lo que venga. Entonces, podemos decir que podemos aspirar a tener familias cristianas sólidas, familias cristianas equilibradas, que se pueden mantener a flote en equilibrio aún en medio de las pruebas cuando estas están llegando al núcleo familiar. ¿Por qué? Porque los dardos van a ir dirigidos ahí, porque ahí duele. Ahí sabe el enemigo que si ahí llega un dardo y mueve el tapete al papá, a la mamá o a alguno de los hijos, se empieza a complicar la situación y si no estamos preparados, nos van a hacer mucho daño y nos va a tumbar el enemigo y nos va a hacer que una prueba que pudo haber durado a lo mejor un par de meses, un mes, se puede prolongar hasta años. Y la verdad es muy doloroso ver familias como están luchando contra raíces, ataduras que vienen arrastrándose de años y no saben qué hacer con ello. Entonces, la palabra del día de hoy, yo ojalá espero en Dios que esta palabra pueda abrir sus corazones y puedan recibirlo con el gozo con la que yo la he preparado para ustedes. Vamos a orar. Señor mi Dios, en esta mañana te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque sabemos que eres un Dios bueno, un Dios poderoso, Señor. Ponemos en tus manos esta palabra, Señor, para que seas tú el que tome el control de ella, no en mis fuerzas, sino en tu sabiduría, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que tome el control y que toque los corazones y las mentes de los que estamos aquí reunidos. Todo esto te alabamos y te bendecimos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar con lo siguiente. Vamos a empezar con la creación, ¿qué les parece? Dios puso en su corazón crear a la familia. Génesis 1, 27, 28, dice que creó a la mujer y al hombre. Dice, a su imagen, pero además los bendijo. Y aquí es donde viene lo interesante, dice con estas palabras serán fructíferos y multiplicados. O sea, manejan dos palabras claves aquí. Una es multiplicarse como población, crecer en número, pero también habla de fructíferos, fruto. Fruto, primero fruto. Tiene que haber fruto en una familia, porque si no hay fruto, la familia no se puede mantener estable. Entonces, ¿pero qué tipo de fruto? Si queremos que haya un fruto sano, ¿de qué se tiene que alimentar ese árbol o esa familia? De alimento sano. Porque no va a poder dar una familia fruto sano si no hay alimento sano. Entonces, forzosamente, el Señor está hablando aquí de que diseñó la familia para que la familia aprendiera a alimentarse de fruto sano, no de fruto contaminado, no de fruto podrido, como normalmente a veces lo estamos haciendo, queriendo, no queriendo, a veces con total desconocimiento. Esto no quiere decir que a veces lo hacemos queriendo, no queremos hacerlo, pero desgraciadamente se nos presenta de esta manera. Todo cristiano debe alimentarse de la Palabra de Dios y eso lo sabemos, muchos de los que sabemos aquí lo sabemos. ¿Por qué? Porque es la manera en que se va a garantizar el fruto de la familia. Sólo así podemos aspirar a tener un crecimiento o una multiplicación sana, ¿sí o no? Somos lo que comemos, no hay de otra. El cuerpo humano se mantiene funcionando en equilibrio, ¿sí? En función de lo que come. Si algunos tenemos unas llantitas de más o una pancita de más, seguro que excedimos el alimento material, el alimento físico. Esa es la realidad. Otros se cuidan. Tienen el privilegio o tienen las agallas o tienen… Ay, quisiera pedir una cosa. Pido disculpas si uso una palabra que es mal interpretada, porque aquí somos multiculturales. Por favor, no es mi intención usar mala palabra. Entonces, a veces se me salen algunas palabras y por favor no me las vayan a mal interpretar. Para mí es una palabra normal. Seguro, miren, seguro les digo que no voy a usar una mala palabra. Seguro. Entonces, pido disculpas de antemano y por favor, madurez para poder recibirla. Bueno, entonces recibimos, entonces tenemos esas llantitas de más, nos cuidamos. Pero lo mismo pasa con el alimento espiritual. Si no recibimos ese alimento espiritual correctamente, vamos a tener problemas, problemas. No vamos a saber cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría. Estamos trabajando en mi conocimiento, estamos trabajando en mi experiencia, ¿sí? Y las cosas así no siempre resultan. Miren, muchas veces sí van saliendo, pero en sabiduría de la mano de Dios las cosas funcionan mejor, no como nosotros lo estamos esperando. Las familias también tienen un ADN. Las familias no se parecen. Así como nosotros no nos parecemos, nuestro ADN es diferente, las familias también tienen un ADN. Los miembros familiares hacen una mezcla muy compleja en la familia, por tanto, eso hace que se forme un ADN especial de esa familia. No hay otra forma, no hay una familia igual. Nos podemos medio parecer, pero iguales no somos, somos totalmente diferentes. Ahora, pero vean qué hermoso el Señor, o sea, el Señor diseñando esta complejidad de ADN, todos diferentes como individuos. Pero además, como familias también todos diferentes, el Señor Dios estandariza un alimento espiritual para todos nosotros, que es Su Palabra. Y está estandarizado para que alcance a todas las familias. Y eso es lo maravilloso y lo milagroso de esto. Y ahí es donde vemos el poder del Señor. O sea, está diseñada Su Palabra para todos, no nada más para unos cuantos, no, para todos. Llámense como ustedes se digan. Y estamos aquí hablando de familias donde está el papá, la mamá, los hijos. Vamos a estar hablando de familias donde está la mamá como líder, nada más está la mamá o nada más está el papá y los hijos. Entonces, aquí no nos vamos a parar. Y algunos otros miembros que se agregan a las familias, que son los abuelitos, algunos tíos. Y recuerden que somos familias latinas y como latinos, a veces vivimos bien cobijaditos y somos muy apapacheadores. Todos nos juntamos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad latina. Nuestra calidez nos lleva a ser normal, vivir con otros miembros de familia. Tengo cuatro puntos que quisiera compartir en esta mañana. Porque a quién no le gustaría tener una familia sólida, a quién no le gustaría pertenecer a una familia estable. Yo creo que a todos. Y sin embargo, no es así. No es así. Vamos a ver cuatro puntos. Proverbios, partiendo de la cita bíblica, cada uno de ellos, y posteriormente poder desarrollarlo y tratar de entender lo que el Señor nos quiere decir a través de esta cita bíblica. Proverbios 14, 26. Es Reina Valera, si no me equivoco, y la mía es Nueva Versión Internacional. Dice, en el temor de que va a estar la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Reina Internacional. El temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Dice aquí que la familia debe de ser, ¿qué? Un refugio. La familia debe de ser un refugio. ¿Por qué? Porque van a venir pruebas y tormentas. Por tanto, todos los miembros de familia se deben sentir que están viviendo en un refugio, donde hay protección, donde se siente uno protegido. Los padres debemos de ser, por tanto, temerosos de Dios, porque aquí no funciona sólo esto. Porque si no estamos pescados de la palabra del Señor, no puede funcionar un buen refugio, porque entonces estaríamos hablando del cascarón de la casa. Y aquí no se trata, no estamos hablando del cascarón ni de casas grandes, ni palacios, no. Estamos hablando de un refugio familiar, de un entorno familiar. Por tanto, tenemos que trabajar a partir de los de arriba, para que esto se vaya escurriendo como cascada y llegando a los hijos. Los hijos deben ver que los padres somos temerosos de Dios. Los hijos tienen que palpar que nosotros como padres somos temerosos de Dios también. O sea, esto no funciona sólo. Ahora, fíjense qué interesante. Cuando los niños son chiquitos, son bebés o niños, los padres llevan toda la batuta de la casa. Son los que tienen que estar alimentándose para poder enfrentar lo que va a venir de pruebas. Pero cuando los hijos van creciendo como estos jóvenes que tenemos aquí del lado derecho, pasan a ser parte importantísima de la familia, porque ya no nada más son bebés, ya son niños. Ya hablan, ya opinan y a veces hasta se atreven a enfrentar a la autoridad, a los padres. Y lo hacen de una manera, ¡ay caray! Que cualquiera nos dejaría sorprendidos. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de todo? Que a veces de esta juventud recibimos palabras muy sabias. Y a veces nos tenemos que parar y decir, ¡híjole, cachita, nos tenemos que parar porque están hablando nuestros hijos y ¿sabes qué es lo peor? Yo digo lo peor, que tienen razón, que tienen razón. ¿Por qué? Porque los hijos nos conocen y nos desnudan. ¿No hay algo más maravilloso que la frescura de los jóvenes viendo a los padres arriba de nosotros y diciendo, papás, tú eres así, 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 papá, están haciendo esto y no lo están haciendo bien. Creo que se están equivocando y ¡ay! Y empiezan los dolores de cabeza, porque nos ponen en una situación muy difícil y muy penosa. Dice que los padres sembramos y los hijos continúan. Yo siembro algo, los hijos lo van a seguir, seguro, segurito, no va a fallar. Miren que es seguro que sigan y repitan lo mismo que nosotros, está garantizado. No hay otra. Miren que yo a veces me río solito porque hablo como mi papá, hago chistes como mi mamá. Y es curioso, me volteo a río y digo, ¡ay, caray! Lo traigo en las entrañas, no puedo ser diferente. ¿Por qué? Porque vengo de un papá y de una mamá que tenían una estructura, que tenían un temperamento, que tenían una forma de ser y yo me alimenté de ellos. Y por más que yo luche, por más que yo me haga Isaac Flores, no puedo ser ajeno a donde vengo. Entonces, obviamente traigo parte de eso. Ahora, que la situación de nuestra vida puede llevarnos por otros rumbos, podemos superarnos en unas cosas, podemos ser mejores en otras, que eso sería lo ideal. Porque qué padre no desea que nuestros hijos sean mejores que nosotros, que nos superen. Claro que es un deseo y nace en nuestro corazón. Lo que pasa es que a veces no se lo sabemos decir a los hijos. Los hijos a veces lo reciben como una agresión o como si lo estuviéramos juzgando. Y no es así. Ellos lo tienen, por eso los papás tenemos que ser muy sabios. No en nuestras fuerzas, tiene que ser en la sabiduría de Dios para poderlo decir sabiamente en la forma correcta, en el tiempo correcto a nuestros hijos. Así como cuando nosotros estamos trabajando y yo quiero hablar con mi jefe de salario, de un aumento salarial, pues obviamente lo tengo que agarrar a mi jefe en un momento adecuado. No lo voy a agarrar cuando veo que anda tenso, cuando veo que se está peleando con su esposa. Estoy entrando a su oficina y oigo que está discutiendo con su esposa. Ahora, muy fuertemente, pues no es el momento más adecuado. Entonces, lo mismo pasa en la familia. Tenemos que también ser adecuados para decir las cosas, adecuados para atender los problemas, el lugar para atender los problemas. No todos los lugares son adecuados. No siempre es conveniente que nuestros hijos grandes estén delante de nosotros, escuchando lo que nosotros estamos analizando. ¿Por qué? Porque podemos decir cosas que a los hijos podemos lastimar. Entonces, obviamente, mi esposa y yo tenemos que ser muy sabios en ese aspecto, pero esa sabiduría no nos la vamos a poner nosotros, solamente Dios. ¿Va a venir las tormentas? Van a venir. Tres tipos de tormentas, tres tipos de tormentas. Entonces, el cambio, la edad, la edad. Híjole, pues yo ya puedo decir de muchos cambios. Y hasta andropáusico. Dicen, oye, ¿qué es la andropáusia para el hombre? Pues aquello que más o menos dicen los expertos, que no sabe uno por qué se irrita a uno, pero se irrita a uno de la nada. Dice uno. Y luego a las mujeres les duele la menopausia, pues les duele todo el cuerpo y no saben qué les pasa, pero vienen cambios importantes. Y cuando son niñas y pasan a señoritas, o de niños a jovencitos, adolescentes, vienen cambios físicos importantísimos en nuestros jóvenes. Entonces, a veces uno como papá no los entiende, entonces tenemos que estar preparados para hablar con ellos y poder platicar con ellos qué es lo que me expresas, qué es lo que te está pasando, por qué estás así. Entonces, los hijos deben de saber exactamente qué es lo que está sucediendo. El trabajo, cambios de trabajo, mueven el tapete. Ya sé que puede haber… Y si hay un despido de papá, va a subir mucho la presión en la casa. Entonces, vamos a tener que estar preparados con este cambio, para un cambio de trabajo. También un cambio de casa, porque si el trabajo nos cambian, la casa también, las graduaciones, son importantes, son partes agradables. Vemos que nuestros hijos se empiezan a desarrollar. También bodas, vamos a poder ver la oportunidad que nuestros hijos tienen bodas, se pueden casar. Pero hay cambios importantes y los vamos a tener que aprender a vivir y a convivir. También empezarán los fallecimientos. Entonces, vamos a tener que enfrentar a pérdidas, pérdidas de personas, de seres queridos muy cercanos. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Preparados en la palabra del Señor. No hay forma, no hay otra forma. Entonces, a veces vemos duelos que duran añísimos y parece que lo acaban de vivir. Oye, ¿cuánto tiempo tiene que murió tu ser querido? Hace diez años. ¡Ay, caray! Entonces, está mal, ¿no? Algo anda mal, no hubo un proceso, no se atendió. Yo digo que duele mucho una pérdida, pero no puede durar tantos años una pérdida. No es posible, no es sano. Ni podemos estar arrastrando ese baúl con una cuerda ahí toda la vida, así como si estuviéramos ahí batallando. Es que vi pérdida, es que vi esto, es que no puedo hacer otra cosa, porque no es así como pasaba la otra vez. Nos pasaba con una señora que nos presentaba un problema, y dice, oye, tengo problemas con mi niño. Le digo, ay, tu niño, ¿qué problema es? Pues que no, no, está apático, no quiere hacer nada, no quiere trabajar. Ay, chiva, entonces ya nos estamos hablando. Y le digo, oye, hermanita, ¿qué edad tiene tu niño? Le dice, cuarenta años. Ay, le digo, por ahí hubiéramos empezado. Oye, pues como cuarenta años y tu hijo no quiere trabajar. Ya le hubieras dado una patada y lo hubieras corrido de la casa. Hasta por salud, cariño. Dice, ay, hermano, no, no, no. Dice, aquí usted tiene un problema, hermanita, y está alimentando un parásito humano. Qué bárbaro, perdón por las palabras, pero no se vale, una sociedad no tiene derecho a personas así. La sociedad les está demandando gente sana, gente productiva, gente creyente, gente que ayude a que esta sociedad crezca y se mantenga estable. Pero no podemos tratar esto así. Y vamos a tocar algunos otros temas más. Entonces, el fracaso, ¿estamos preparados para fracasar? Porque siempre va a haber caídas, va a haber caídas. Ahora, depende cómo veas el fracaso, lo puedes ver como una forma muy negativa o lo puedes ver como una oportunidad para crecer y madurar. Y si estamos de la mano de Dios, lo vamos a ver en forma positiva, porque vamos a ver que esto es una excelente oportunidad para crecer y la familia se va a mantener estable y papá, mamá van a tomar las decisiones correctas, porque están en crecimiento, porque están en alimento correcto. Entonces, lo que van a vivir va a ser excelente. El rechazo. No nos gusta ser ridiculizados. No nos gusta, perdón, no nos gusta. Apodos ofensivos. Estamos preparados para que un día nuestros hijos lleguen. Y nos dicen, oye, me están haciendo un apodo que me duele mucho y no me gusta y me está afectando. Y estamos cayendo en la palabra famosa bullying, que siempre ha existido el bullying, les quiero decir. Ahora se ha hecho ya muy ruidoso, pero antes también había bullying. Y les quiero decir que había apodos muy ofensivos y muy hirientes y nos hacían mucho daño. Tanto que a veces mermaba nuestra capacidad de estudio y a veces nos reprimía para podernos poner a estudiar dentro de la escuela. Entonces, hermanos, tenemos que batallar con esto. ¿Quién le va a ayudar a los hijos al bullying? O papá y mamá, llegaste al matrimonio y vienes arrastrando desprecio, apodos ofensivos y no los superaste, te lo sigues todavía comiendo, te sigue afectando que te digan eso, que te digan palabras incorrectas. Entonces, van a venir todas estas pruebas. Entonces, nuestra casa tiene que ser un refugio, tenemos que sentirnos protegidos, porque las tormentas van a venir, cambios, fracasos, rechazo, listos para enfrentar todo esto, ¿cómo? De la mano de Dios. ¿Qué daña al refugio? La infidelidad, los divorcios, el maltrato, los gritos, las groserías. Y aún, como cristianos, a veces nos pasa la mano, a veces se nos gritamos más de lo que debemos de gritar, pero también a veces lo que no podemos permitir, groserías. Yo me acuerdo de una prima mía, que se decían peladeces, él a ella y ella, yo le decía, oye, ¿pero por qué se llevan así? Yo no era cristiano, ¿eh? ¿Pero por qué se llevan así? Y me dice, es que estamos sin confianza. Ay, caray, oye, pues qué padre confianza, ¿no? Porque se están amenazando y se están maldiciendo cada rato. Y yo no era cristiano y se lo dije, oye, yo creo que no está bien, pero si tú dices que está bien, obviamente, ¿qué creen que pasó? Se divorciaron. No se puede sostener una cosa así. Un matrimonio no se puede sostener con tanta gritaría, tantas ofensas. No se sostienen. Y mire, si se sostienen, es una bomba de presión y los que entran en esa casa es una maldición. O los que viven ahí es una maldición. ¿Por qué? Porque no es sano para ningún miembro que estén viviendo en un entorno de esa manera. Dios no demanda estar viviendo en una casa así. Dios demanda una casa de paz, una casa de armonía, una casa de amor, una casa de respeto. No estas cosas. Esto no puede existir en un acuerdo cristiano, perdóname, pero no debe ser. Eso es lo ideal. Ahora, vamos a batallar. Bueno, cuando venga un problema de este tipo, ¿cómo vamos a actuar? Eso es lo interesante aquí. Y si somos cristianos, somos conectados con el Señor, estamos en sabiduría, seguramente lo vamos a poder enfrentar correctamente. Dice Ecclesiastes 4.12, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. O sea, quiere decir papá y mamá unidos, nacemos separados. Nadie puede hacer nada. Nadie. Estamos hablando de unidad. Ojo, unidad. La responsabilidad de los padres es comprometerse con Dios a cuidar a los suyos. Esa es nuestra responsabilidad de los padres. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Tenemos la obligación de cuidar a nuestro entorno familiar. Segundo punto. Lucas 2.52. Lucas 2.52. En NBI, yo lo tengo, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. La familia debe de ser un centro de aprendizaje. La familia debe ser un centro de aprendizaje. El hogar es como una escuela y estamos aprendiendo todos. Los papás, no es que ya no la sepamos, no nos lo sabemos todo. Los hijos tienen que aprender de nosotros y si no estamos bien preparados y no nos lo sabemos guiar a nuestros hijos, vamos a tener muchos problemas. Vamos a tener muchos problemas. Tenemos que aprender a trabajar con los límites con nuestros hijos. Los hijos nos mandan límites. Tiene que haber límites. No podemos permitir que un hijo se esté pasando de la rayita porque lo tenemos que frenar. Ah, como de lugar. Aquí no hay opción. Se frena porque se frena. ¿Sabes qué? Hay un límite. Pasas esa raya, pierdes privilegios. Punto. Pero lo tenemos que saber primero los padres porque a veces nosotros ni como padres, ni como papá, ni como mamá, tenemos límites. No nos limitamos uno al otro. Puedo decir lo que sea, puedo hacer lo que sea y mi esposa calladita. Lo mismo mi esposa. Puede hacer lo que sea, puede decir lo que sea y yo calladito. Y ahí nos la vamos llevando y no es así. No es así. Es muy doloroso verlo de esa manera como nosotros como líderes estamos cayendo, cayendo a lo más profundo. Lo que aprendemos es casa es para toda la vida. Lo que aprendemos en casa es para toda la vida. Ah, aprendemos a cómo relacionarnos. Una buena relación familiar nos enseña a poder relacionarnos externamente. Si yo no tengo una buena forma de cómo relacionarme con mis hermanos, papás con hijos, hijos con papás, vamos a tener muchos problemas a relacionarnos con gente en nuestro trabajo. no vamos a respetar a nuestros jefes, no vamos a respetar a nuestros compañeros de trabajo y si tenemos un puesto directivo, seguramente no vamos a respetar a la gente que estaba con nosotros. Entonces, vamos a tener muchos problemas para relacionarnos. Por eso es muy importante en la casa aprender cómo debemos relacionarnos. Es sumamente importante. también ahí aprendemos con la formación del carácter. ¿Cómo respondemos ante las pruebas? Es bien interesante esto. ¿Cómo respondemos ante las pruebas? Porque ante las pruebas respondemos a veces arbitrariamente, torpemente, precipitadamente. O sea, no lo hacemos en forma correcta. Y como dice aquí, Jesús seguía creciendo en sabiduría. O sea, nos da un ejemplo. ¿Cómo se imaginan ustedes que era el hogar de Jesús en esa época? Se habla muy poquito cuando era niño. Se pierde en toda su juventud. Pero cuando llega a su ministerio llega un hombre hecho y derecho con una valentía para poder enfrentar lo que venía. Su ministerio, una prueba muy difícil, tres años de ministerio, tres años de duras pruebas, tres años de ataques. Bueno, nosotros lo mismo. ¿Estamos creciendo en sabiduría en nuestra casa? ¿Ustedes creen que José y María, los papás de Jesús, eran unos lentos? ¿Se la pasaban gritando? ¿Se la pasaban peleando Jesús y María? Yo creo que no. Jesús creció y llegó al propósito que estaba por Dios planeado. ¿Pero por qué? Porque seguramente María y José eran unos padres cariñosos, se respetaba uno al otro, se apoyaba uno al otro, ¿sí? Y seguramente apoyaban a su hijo en todo, lo apoyaban en todo. O sea, ¿por qué? Porque sabían, también sabían quién era Jesús, sabían el propósito, porque ellos, desde que María lo tuvo, sabían que era el hijo de Dios y traía un propósito muy poderoso para este mundo. Probablemente no sabía cómo iba a pasar todas las cosas, seguramente no, pero de que sabía que algo importante venía, iba a venir. Entonces, yo les quiero decir aquí que Jesús nos da un ejemplo, la familia de Jesús nos da un ejemplo de cómo debemos de ser en nuestra casa. Tenemos que ser fuertes, tenemos que ser, que los hijos demanden autenticidad, porque los hijos, a los padres nos están demandando autenticidad, tenemos que ser auténticos. Si nosotros queremos pasarle a nuestros hijos algo que no es, un maquillaje falso, no se la van a comer. Y máxime, si están jóvenes, por favor, ya mejor desnudemos y dejemos ver y empecemos a hacer otras cosas que tenemos que decir, ¿sabes qué? Fuera maquillaje, ¿sabes qué? Sí, hijo, sí, soy así. ¿Y sabes qué? Y como soy cristiano, pues te pido perdón, porque no he sabido ser como padre, no he sabido ser un padre, no he sabido ser una mamá, he fallado en esto. Entonces, necesitamos que tú nos conozcas que somos frágiles en esta forma de ser. Entonces, por ahí van valores, son pasados de los padres a los hijos y el origen de estos están en el corazón de Dios. Nadie, nada, nada de que cada familia tiene sus propios valores, no es cierto, los valores vienen de Dios, son extraídos de la Biblia, no se podemos decir que honestidad, somos tantito honestos, no es que aquí, mentiritas sanas, no, no, no es como mentiritas sanas, es que es muy bueno hacer eso en el hogar, se practica y da muy buenas cosas, sí, sí estamos jugando al mentirosito, sí, claro, es bien padre jugarle a Dios a la escondidas, sabes que estamos jugueteando, entonces estamos poniendo a nuestra familia en una situación muy frágil, entonces cuando verdaderamente están viniendo las pruebas no vamos a saber cómo reaccionar y aquí obviamente, obviamente los que tenemos la carga más principal son los que tienen de liderazgo en el hogar, son los primeros que van a, vamos a tener que empezar a batallar por esto, porque son los que van a tener que enfrentar, fíjense lo que dice Isaías 38, 18, 19, dice la muerte no alaba a Dios, ahí tomé una partecita del 18, la muerte no alaba a Dios, pero los que viven y sólo los que viven son los que te alaban como hoy te alabo yo, todo padre hablará a sus hijos de tu fidelidad, fíjense qué hermosas palabras, quiere decir papá, si andamos en muerte no vamos a poder hablar de vida, no, perdón, pero no, entonces más vale que empecemos a voltear al ejemplo de la familia de Jesús y ver cómo se vive una familia cristiana y cómo crece su ministerio porque están tomados y alimentados de la palabra de Dios, esa es la manera secreta de cómo funciona esto, no hay otra forma, la responsabilidad de los padres es evaluar los valores, tenemos que estar evaluando qué valores existen en nuestra casa y si estamos utilizando los valores correctos y adecuados, no, no otra forma. Tercer punto, Eclesiastes 9, 9A, yo le puse nada más 9A, pero aquí está todo, esta es Reina Valera, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Ahora aquí, versión NBI, goza de la vida con la mujer amada cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo. Por tanto, la familia debe de ser un lugar para gozar y para jugar. ¿Qué quiere decir? Que el entorno familiar tiene que ser un buen ambiente. Una familia unida funciona mejor, una familia relajada se divierte mejor. El entorno familiar tiene que haber gozo y alegría. Si hay tensiones y presiones la familia no va a estar, ¿dónde va a estar el gozo? No existe, ese gozo no existe, no va a llegar nunca. ¿Por qué? Porque ese gozo viene de Dios. Entonces, entonces, bueno, la vamos a pasar diciendo, ay, tenemos momentos felices, ay, qué felicidad, se casa nuestro hijo, ay, qué alegría, terminó su carabez, era, ¡uh, guau! Y momentos nada más así, mordiditas, mordiditas. Esos gozos, esos momentos los tiene cualquiera, hasta la gente que habla de aquí, de gente de muerte, viven igual y la gozan igual y no necesitan estar en el camino de vida. Entonces, nosotros tenemos que marcar la diferencia y ahí está donde está lo importante, la gran diferencia que hacemos los que estamos amados, agarrados de la palabra de Dios. Dice que evitar los gritos y las ofensas, ya lo vimos y se vale la pena reír, se vale la pena reír, ¿por qué? Porque a veces ni siquiera reímos, por favor, suelten una sonrisita, se vale reír, Dios, ¿ustedes creen que Dios diseñó la risa para qué como nerviosismo? Bueno, puede ser como nerviosismo, pero también aún es sano, es una manifestación de una tensión, pero vale la pena reírse en el hogar, hay que aprender a reír, es más, los estudios dicen que es hasta terapéutico, por favor, rían, hay que reír, hay que aprender a reír y no porque le haga honor a mi nombre Isaac, pero tenemos que aprender a reír, es importantísimo reír, ¿por qué? Porque eso inyecta un ambiente muy diferente en el hogar, yo sé que hay papás serios y bueno, está bien, muy serios, pero hay que ser chistosos de vez en cuando, digo, no se vale, no pueden entrar el padre y vengo de trabajo y todo y ni saludan, ojo, aquí es muy dado, yo se los quiero decir, los latinos todavía somos un poquito diferentes, todavía nos acordamos que existen los hijos y nos acercamos y les damos un beso cuando llegamos aquí y lo hemos visto y a veces oye, llegó tu padre, no sé, bueno, creo que sí, vi pasar por ahí un bulto, o sea, me dicen, creo que ya llegó y el motor, no están enterados de nada, no se va, es una tristeza, miren, no perdamos nuestra calidez latina aunque estemos en un país donde hay mucho distanciamiento familiar, perdónenme los americanos, pero están muy lejanos, qué bueno que estén aspirando a ser buenos cristianos, pero faltan algunas cosas que tienen que reforzar y trabajar y tiene que haber contacto físico, si yo digo que amo a mi esposa la tengo que tocar, la tengo que acariciar, la tengo que hablar de frente, si yo digo que amo a mi esposa lo tengo que hacer, no puedo decir amo a mi esposa y duerme hasta en recámara separada, digo, no, esta es la moda, no, qué moda, eso no son modas, digo, digo, a lo mejor roncas mucho, pues cóntrate un aparato, unas para que se hagan el ronquido por otro lado, pero aguántate manito, pues es tu pareja, digo, no sean así, es que, miren, las excusas se están a la orden del día, otra vez un matrimonio y unos compañeros me dicen, dormimos en cama separada, es que mi marido ronca, que levanta el techo, le digo, y qué, y por qué dice, ah no, y cómo le hacen para la intimidad, nos programamos, ah bueno, pues está viviendo, pues qué bueno, pues cuándo es tu próxima cita, ah pues el próximo mes, porque ya los medios grandes son, entonces se programan mensualmente, pero bueno, y estamos hablando de personas maduras y haciendo todo este tipo de ridiculeces, digo, la verdad, no se vale, digo, no, mire, todo es tan sencillo, estamos tan simple, tan sencillo, mire, es un diseño bien complejo, el ser humano, pero la manera en que debemos de trabajar está muy simplificado, muy simplificado, no tiene muchas ataduras, tenemos que estar bien bonitos, pero para darle bien, caray, hay que, hay que aprender a amarnos, hay que aprender a convivir, hay que aprender a hacer muchas otras cosas y ser ejemplares. Cuarto punto, cuarto y último punto, Filipenses 4.9, Filipenses 4.9, dice, lo que aprendiste, si recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Reina Internacional, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. La familia debe de ser una plataforma de lanzamiento para el ministerio, la familia debe de ser una plataforma de lanzamiento para el ministerio. ¡Wow! y vieran que debió haber empezado con este, porque es la base, porque de los otros puntos no funcionan bien, si este no va por delante. Una familia unida es más fácil servir a Dios, nuevamente habla de unidad, una familia unida debe servir a Dios. Tenemos que estar poniendo en práctica lo que de mí han aprendido, o sea, tenemos que aprender de lo que Dios nos está diciendo, no es en mis fuerzas, no es en mi conocimiento. Dice, lo que he recibido y lo que he oído y lo que he visto. O sea, quiere decir que los cristianos debemos tener capacidad de oír, de recibir y de ver. Entonces, si tenemos esa capacidad la tenemos que poner en práctica en nuestra familia, ¿sí? Pero en función de la conexión de Dios. La familia debe actuar como, debemos actuar como sacerdotes para que los hijos conozcan de Dios. Debemos actuar como sacerdotes. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar la palabra y la responsabilidad tenemos los padres, no los hijos, no los hijos, nosotros la tenemos. El ministerio en una familia es un aglutinante, es un pegamento, aglutina a la familia, la hace que se acerte, la hace que se fortalezca, le da fuerza, le da poder, la hace que se vea comunidad, se vea una sola pieza. Entonces, el ministerio en la familia es necesario. Oye, ¿es necesario tener que ser entonces que tenga que ver pastores? No, no es necesario que sean pastores los hijos, no es necesario que el papá sea pastor, no es necesario. Lo que es necesario es que exista la palabra de Dios en la casa, que se hable de la palabra de Dios, ¿sí? y que se dé testimonio de la palabra de Dios, que es lo más difícil, el testimonio. Porque podemos tener Biblias, y hay unos que tienen bibliotas grandotas, pero si no se habla, si no se practica, pues de nada sirve, el tamaño no sirve de nada. Los padres tenemos la capacidad de fortalecer o debilitar la familia. De nosotros depende que una familia sea fuerte o sea débil, porque depende de la capacidad de la palabra que estemos alimentando para poderla generar a nuestros hijos. Nuestros hijos la van a recibir, ¿cómo? Dependiendo de nosotros. Ellos, a lo mejor nos sale alguien que rompe con las ataduras de la casa y dice, ¿sabes qué? Yo no quiero eso para mis hijos. Pero ¿saben qué? Son muy contados y existen hijos que dicen, yo no quiero ser como mis papás, yo voy a luchar por ser una familia diferente. Y nos dan a veces ejemplo. Y gracias a Dios por ello, porque pone la valentía y el valor en un hijo para decir, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir en este entorno, no me gustó nada, nada. Es horrible vivir en una casa así. Entonces, obviamente, no cumplen ni los 18 y ya están retirándose de la casa, porque no quieren escuchar eso. Y también una influencia tan fuerte como la medicina que a los 18 ya van para afuera. Pues ni modo. Entonces, ojo con todo eso, porque obviamente nos vamos a ver. Batameamos con varias cosas los papás. Podemos ser un padre nutriente que podemos fortalecer a nuestra familia. Ya me estoy pasando. Perdón. Tienen unas características. Los padres nutrientes son espirituales o cristianos, pacientes, trabajadores, honestos, sabios, conectados con Dios, equilibrados, viven lo que dicen, irresponsables. Son algunas. Puede haber muchas más. Pero también hay padres tóxicos que debilitan el entorno familiar. Tienen las características arrebatados, flojos, mentirosos, controladores, alcohólicos, golpeadores, adúlteros, religiosos. Pierden el objetivo y redoblan los esfuerzos. Aquí nos recuerdan, legalistas. Foco con eso. Esto, tache, esto no puede existir en nuestra familia. Cristiano, no puede existir esto. Perdón, pero no puede haber. No se vale nada, que no más tantito, no nada que tantito. Aquí es nada o nada. No hay de otra. La familia necesita alimentarse bien y aunque las familias somos muy diferentes, deben de mantenerse bajo la cobertura de Dios. Por eso, la responsabilidad de los padres es dedicar la familia a Dios. Nosotros como papás tenemos que dedicar nuestra familia a Dios. Tenemos que ofrecerla. Papás, ya ofrendaron a sus hijos, ya los soltaron. ¿Se han dado cuenta que no son nuestros, que nada más nos los prestaron? Tenemos que soltar a nuestros hijos. Y es una simple oración. Padre, entrego a mis hijos y tú guíalos, tú los trajiste de este mundo. Me lo estás prestando temporalmente. Padre, tú hagas con ellos y guíalos por tu camino, tu sabiduría. Pero no, no son míos, no son propiedad, no me pertenecen. No puedo hacer que ellos se coman lo mismo que yo me estoy comiendo. No se vale. Ojalá sea buen alimento, pero si es malo, qué desgracia. Estamos destruyendo a nuestra futura sociedad. Por tanto, nosotros tenemos, ¿ya te atreviste a pedir perdón a tus hijos? Nosotros lo hicimos una vez y terminamos toda la familia en llanto. Los hijos se emboltearon, también nos pidieron perdón. porque sobre todo esto pasa, las prisiones crecen sobre todo en la edad de adolescentes, que es cuando las prisiones están más fuertes y les surge mucho independizarse, se sienten que son únicos, están en la edad de chocolate, así decimos, todo les choca y nada les late. Entonces, tenemos que aprender a respetarlos, ¿sí? La verdad. Y ellos verdaderamente, es bien difícil, pero nuestros papás estamos preparados para eso, ojalá estemos preparados, ojalá estemos preparados para hacer que nuestros hijos verdaderamente estén a gusto en un hogar, donde verdaderamente sientan que su hogar es un refugio, que su hogar es un centro de aprendizaje, que su hogar es un lugar donde se goza, donde se ríe, donde se juega y que es donde su hogar principalmente es una plataforma de lanzamiento para el ministerio. Tenemos que aceptar todo esto. Urgen familias cristianas, urgen ejemplares, ejemplo de vida, ejemplo de vida cristiana. Entonces, yo quiero darle gracias a Dios por esta palabra, espero os haya sido, pueda ser útil y pueda ser bien aprovechada para la familia. Y quisiera terminar con esta oración, si ustedes me lo permiten. Samantísimo Señor, en esta mañana, en esta tarde, Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias. Padre, primero pedirte perdón porque hemos sido muy imperfectos, hemos cometido muchos errores. Seguramente tú lo sabes, Padre, no aprendimos conociendo a ser padres. Te pedimos perdón, Señor, por ello, pero también sabemos y te damos las gracias porque también nos diste el camino de sabiduría para poder enfrentar todo lo que viene y por eso también te damos la gracia y aquí te honramos, Señor. Gracias porque existe la salida, porque en medio de la prueba hay una salida, Señor, y tú la das, tú la diseñas, Señor, tú haces que esta salida exista, Señor, que sea, que esté abierta, Señor, de acceso para cualquier padre, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, te pedimos perdón por todas las cosas malas que hemos hecho, porque no hemos guiado correctamente a nuestros hijos, porque hemos generado un ambiente de desorden, Señor, porque probablemente nuestros hijos no quieren vernos ya, seguramente hemos sido, hemos llevado demasiada basura a nuestros hogares, nuestros hijos no nos quieren ver porque seguramente está muy contaminado el ambiente, huele mal, huele mal el hogar, seguramente no es aroma agradable, Señor, y tú nos demandas, Señor, que tengamos un hogar con un ambiente agradable, Señor, con un aroma agradable, donde se respire la paz, donde se respire la armonía, Señor, donde seamos todos unos con otros armoniosos, respetuosos, cariñosos. Padre, perdónanos, pero a la vez también te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú nos das en tu palabra la solución correcta y adecuada para alcanzar y obtener los resultados positivos y fructíferos que tú pides en tu creación, ese es el fruto que tú quieres, Padre, que demos muy buen fruto, Señor, por eso nos demandas alimentarnos de tu palabra, Señor, porque ese es el alimento que debemos de tomar toda familia, Señor, para que el fruto quede, sea de sabor agradable, Señor, y te damos gracias por ello, y Padre, y a ti la honra y la gloria, Señor, todo esto en el nombre precioso de Jesús, Amén, Señor, Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana, que el Señor te continúe bendiciendo. Amén.